Más del 60% de los turistas en El Salvador visitan el sector costero marina. La zona representa el 34% del territorio nacional. 1.5 millones de personas habitan en ese lugar. Los departamentos de la Libertad y Usulután poseen un alto potencial según las autoridades del Ministerio de Turismo. La inversión que se realizará para promoverlo será de 6 millones de dólares en los municipios de Usulután, Jiquilisco, Puerto del Triunfo, San Dionisio, Alegría y Berlín. Vamos a tener las mejoras turísticas de la Laguna de Alegría, los puntos de información de Alegría y Berlín, lo que vamos a comenzar en agosto del 2017. Vamos a terminar en el 2019. La obra la vamos a comenzar desde el 2017 al 2019. Van a ser dos años permanentes de obras y de construcción. Pese a que Jiquilisco es considerado uno de los municipios con altos índices delincuenciales, autoridades llevarán a cabo la construcción de una infraestructura en el Bosque El Encantador y un parque ecoturístico municipal. Y para contrarrestar el problema criminal en la zona, se ha reforzado el despliegue de soldados y policías. Contempla un centro de interpretación, senderos en el bosque, la siembra de árboles decorativos para este bosque y que de alguna forma convertirá al municipio en un destino turístico. El puerto Parada y El Triunfo también serán modificados. En la construcción del muelle turístico vamos a generar tantas cuestiones. Una de ellas, quiero decirle que desde ya, antes de poder ejecutar esto, hemos hecho ese acercamiento o las gestiones con algunas empresas hoteleras. Vamos a hacer un esfuerzo territorial, una gestión territorial en cuanto a la oferta turística. Esto definitivamente va a ser un producto turístico más el que nosotros vamos a poder ofrecer a la población. La zona costero marina representa una parte fundamental en la economía salvadoreña. Es por ello que esta región es prioritaria en los planes en la agenda del Ministerio de Turismo. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.